5, 4, 3, 2, 1, vámonos, 75, izquierda, 8 menos, primera señal normal, 150 Derecha, 8 más por fuera, cerrando derecha, 6 menos, abrir poco, tercera señal 20, 20, esperar, izquierda, 8, ante señal, revés, 30, y derecha, 8 más por segunda, vaya, después, línea de continua, 50 Izquierda, 10, ante primera señal normal, 75 Izquierda, 10, 150, otra vez, izquierda, 10, 100 Y derecha, 6 menos, larga, ante principio, vaya 150 Derecha, 10, sacrificando, sacrificando, esperar, izquierda, 8 más, ante primera señal normal, 75 Izquierda, 8, larga, larga, principio, bajada, 150 Muy bien, derecha, 6, ojo, ojo, larga, primera señal, ojo, larga 20 Izquierda, 6 más, ante segunda señal normal, 200, en derecha, 10, por dentro Por dentro, repito, por dentro Y a vista, señal, derecha, 6 más, larga, ante principio, vaya 20 20, izquierda, 10 50 Izquierda, 8, ante fin, vaya, casi cortar, sacrifica A derecha, 8, abrir poco A izquierda, 8, más larga, ante señal A derecha, 10, sacrificando, valles Sacrificando, valles, a izquierda, 8, justo, ante flechas 75, derecha, 10 150 Vámonos ya, goño Izquierda, 6 menos, cruce, último árbol, escondido Cemento, cantarilla, 75 Izquierda, derecha, 10, por después, primera baliza 75 Y derecha, 6 más, larga, ante tronco, después baliza A izquierda, 10, por fuera Izquierda, 10, por fuera Cerrando, izquierda, 8, baliza, después tunera A derecha, 10, 20 Derecha, 10, 100 Izquierda, 8, vuelta, ante primera árbol, solo, buscando segunda baliza 100 Derecha, 6 menos, árbol, después baliza, abrir A derecha, 10 A izquierda, 8 menos, ante punto kilométrico, casi cortar 50 Situar, derecha, izquierda, 10, no cortar A derecha, 6, sacrificar A pronto, izquierda, 10, por segunda baliza, 100 10 Izquierda, 10, arca, larga, por dentro, cerrando, discontinuo, abrir poco 50 Derecha, 10, por ante baliza A izquierda, 10, 150 Vámonos Y derecha, 10, por punta, vaya 150, izquierda, 10 A situar, derecha, 8 menos Situar, derecha, 8 menos A izquierda, 8, 25 Derecha, 6 más, ante principio, vaya 100 Izquierda, 10 A derecha, 8 más, larga, ante discontinuo, por después árbol 100 Izquierda, 6 menos Larga, doble, ante señal 75 Esperar, pago Derecha, 8, por caña, después árbol Izquierda, 8 menos Larga, ante árbol, mitad, vaya 20, izquierda, 10 A derecha, 10, sacrificar A izquierda, 8, larga, esperar, ante árbol 25 Derecha, 6 más Derecha, 6 más, baliza A izquierda, 10, 50 Izquierda, 6, ante principio, vaya 75 Derecha, 6 menos Abrir A derecha, 10 A izquierda, 6 más Cortar, poco A derecha, 8 menos Entre vallas 25 Izquierda, derecha, 8 más Abrir, poco Abrir, poco A izquierda, 10 por dentro Segunda, baliza A derecha, 8 más A izquierda, 8 menos Por dentro Abrir, cerrar Izquierda, 6 más Discontinua, ante principio, vaya Segunda, vaya 20 Derecha, 10, larga Entre vallas, abrir, poco A esperar Izquierda, 10 Después baliza 150 Derecha, 6 menos A izquierda, 10, 50 Izquierda, 6 más Ante fin, vaya Derecha, 10 150 Y derecha, 8 menos Larga, segundo vértice 100 Izquierda, 6 menos Larga, esperar Fin, primera valla Sacrifica A derecha, 8 Larga, buscando Segundo vértice A izquierda, 10 A derecha, 10 Esperar, poco Izquierda, 8 menos Por después baliza rota 50 Meta Buen ritmo